¿Sabías que? Un hombre, hizo una escultura de arena en la playa, la cual tenía forma de un cocodrilo muy realista, y mientras le hacía publicidad a su obra de arte, apareció un niño playero y destruyó su obra de arte a sus espaldas, lo que no hizo mucha gracia al artista.